¿Cómo pelar tomates de forma simple? En el video de hoy te voy a mostrar una técnica rápida y simple que es útil para muchísimas preparaciones. Ya sea para ensaladas, preparar tomate con cassé, preparar salsas... Hay un montón de comidas en las cuales es necesario un tomate sin piel. Solamente vamos a necesitar dos cosas. Por un lado una olla con agua hirviendo y por el otro lado un recipiente con agua con hielo para cortar la cocción. Ahora sí, comencemos con el proceso para quitar la piel a los tomates. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar un tomate, puede ser redondo o perita. Y en la base del tomate tenemos que hacer un corte en cruz que sea superficial. Esto quiere decir que corte la piel pero que no llegue a cortar el tomate. Y una vez que tenemos el corte hecho vamos a introducir el tomate en agua hirviendo durante aproximadamente unos 15-20 segundos. Y pasado ese tiempo lo retiramos con una pinza y lo colocamos en el agua fría con hielo para cortar la cocción. Lo único que quisimos hacer con esto es darle un golpe de temperatura que el mismo calor del agua hirviendo va a hacer que la piel se separe de la pulpa del tomate. Luego cortamos la cocción con agua fría porque no queremos un tomate cocinado, simplemente queremos separar la piel. Y una vez que logramos enfriar el tomate ya podemos quitar la piel ya sea con la mano o ayudándote con el borde del cuchillo. Una vez entonces que ya enfriamos el tomate y quitamos la piel tenemos listos nuestros tomates pelados los cuales puedes utilizar como decíamos al principio para preparar tomate con cassé por ejemplo que es sin piel y sin semillas. O si no para cualquier tipo de preparación donde no querés que esté la piel. Pueden ser ensaladas, pueden ser salsas, pueden ser básicamente cualquier preparación que lleve tomate que queramos una textura más suave y un sabor por ahí no tan intenso. Muchas gracias por mirar este video, si te gusto te invito a que te suscribas y le dejes un like. También te comparto en pantalla otros videos de recetas que pueden llegar a gustarte. Nos vemos!